Vamos a hablar de este hecho que ocurrió en el colegio justamente donde estamos ubicados, que es Corazón de María. Esto está ubicado en calle Rodríguez, llegando a Martín Zapata, ¿sí? Suspendieron por el momento a un docente de literatura por dar textos literarios inapropiados. Así lo han determinado justamente desde la DAE. Y textos que no estaban justamente aprobados por la Dirección de Acompañamiento Escolar. Yo voy a hablar, si les parece, vamos a seguir con la imagen del colegio, pero vamos a hablar con el apoderado legal, que es Gonzalo Segovia, para que él nos pueda contar justamente qué fue lo que sucedió. Hasta el momento este docente llevaba muchos años en el colegio y está suspendido, no está desvinculado, ¿no? Sí, buenos días. Exactamente, un docente de casi 10 años de antigüedad en la institución, que a partir de las denuncias realizadas por los padres de alumnos de quinto año, que le explicaron a la autoridad escolar, al director del nivel, que había literatura inapropiada, con alto contenido explícito. Directamente se tomó cartas en el asunto y se resolvió notificarlo de una suspensión preventiva mientras se hacen todas las averiguaciones correspondientes. ¿Esto en el curso concretamente de quinto año del secundario? Quinto año del nivel secundario, exactamente. ¿No dio este tipo de materia en otro curso? Él ha tenido en años anteriores, en segundo y cuarto año, si no recuerdo mal, también literatura, además de quinto año. Lo que sí es la primera vez que nosotros nos enteramos de este tipo de material como material de lectura optativa para los alumnos, que no estaba en la planificación presentada por el profesor oportunamente. Gonzalo, rápidamente actuaron, ¿cómo se enteraron ustedes? A través de las denuncias de los padres, que vienen a hablar con el señor director, inmediatamente se comunica a mí y a la comisión directiva del colegio, que toman cartas en el asunto, se hace una reunión de padres de quinto, donde nos enteramos de otras situaciones, empiezan a aparecer también denuncias por correo electrónico sobre esto mismo, que incluso incluyen algunas denuncias, los comprobantes de denuncias en el Ministerio Público Fiscal, y a partir de allí la comisión directiva resuelve preventivamente suspender al profesor e impedir todo tipo de contacto con los alumnos. En el texto se puede dar a conocer, digo, una charla en un ámbito de relación sexual, ¿no? Sí, a ver, las capturas de pantalla que yo he visto de los textos y los comentarios que he recibido de las autoridades del nivel es que hay descripciones explícitas que provocaron incomodidad en los alumnos porque no solo debían leerlos, sino que después eran evaluados acerca de esos textos y ahí empezó el verdadero problema, que es la incomodidad de los alumnos. ¿Lo sorprendió, digo, esta situación teniendo en cuenta que era un docente que llevaba muchos años en esta institución, ¿no? Sí, era un docente que llevaba muchos años, que incluso era bastante querido por los alumnos, tenía una buena manera de trabajo, los hacía leer, los hacía pensar, pero claro, este tipo de textos que están en contra del ideario institucional sin haber sido consultados, que estuvieran al alcance y que se evaluaran los alumnos sobre estos temas nos generó sorpresa y preocupación, obviamente, por eso la decisión tomada. Gonzalo, este libro llamado Cometierra estuvo también inconveniente, o sea, un docente debido a dar este libro en otro curso y en otro lugar ya había tenido un inconveniente, ¿no? Sí, tengo entendido que en otras provincias también se había dado inconvenientes con este texto, también hay otros textos que fueron discutidos y fueron criticados o encontrados inconvenientes por parte de padres y alumnos, pero sobre todo el más polémico ha sido este texto que sé que en otros lados también ha generado conflicto. Te escucho, Marisol, y le paso justamente la pregunta a Gonzalo, si te parece, para que justamente ustedes puedan preguntar desde el piso también. Sí, la consulta es si han tenido algún contacto con el profesor y qué descargo ha hecho él en su defensa. ¿Se han tenido alguna comunicación con el docente y se ha hecho un descargo en su defensa? No, 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 no. No hemos tenido comunicación con el docente. Lo que se ha hecho mientras se averigua toda la situación es la suspensión provisoria. Marisol, te escucha si querés preguntarle también algo a Gonzalo. Sí, y también consultarle si debido a las denuncias que están radicadas en la justicia, en el Ministerio Público Fiscal, ¿ha llegado allí algún fiscal a levantar pruebas en relación a esto y testimonios? Sí, buen día, Marisol. Nosotros hemos sido notificados también de las denuncias en el Ministerio Público Fiscal. Como autoridades escolares también hemos radicado nuestra denuncia porque al tener conocimiento de este tipo de hechos necesariamente debemos denunciar y ya hemos sido requeridos para la presentación de información. Incluso ya el director del nivel secundario ha sido llamado a declarar la semana pasada. Segovia, Sergio Suárez, los saludo aquí también en el noticiero en el mediodía. ¿Qué tipo de palabras tiene el texto que se puedan comunicar, que se pueda decir para ver al margen? ¿Los padres opinaron los mismos que los chicos? ¿Es un lenguaje adulto fuerte? A ver, para tener algún otro testimonio con respecto a lo que leían los chicos. A ver, yo preferiría no repetir. Sí, hay un lenguaje adulto inapropiado para los alumnos, sobre todo porque la mayoría de los alumnos de quinto año todavía son menores de edad y más en un colegio confesional, en un colegio católico, pero sí preferiría no repetir, digamos, el lenguaje que se usa en esos textos que es explícito. ¿La Dirección General de Escuelas ha tomado cartas también en el asunto con respecto al profesor? No a nivel escuela, sino que ya se comunicaron las autoridades de la DGE también con el docente. Eso no lo sabría decir. Sí, en las reuniones de padres participó la señora supervisora e inmediatamente se anotició la Dirección de Educación Privada, a la cual hemos mantenido también informada, acerca de la situación. Imagino que el rumbo de acción que corresponda lo decidirá la Autoridad Máxima Escolar de la provincia de acuerdo a lo que considere. Muy bien. Le agradecemos estos minutos. Pablo, el cierre, todo tuyo. Sí, perfecto. La última pregunta a Gonzalo respecto a la posible desvinculación de este docente. Digo, ¿es el paso que sigue después de la suspensión? Bueno, eso todavía no está definido porque eso, de acuerdo a cómo evolucione la situación, lo determinará la comisión directiva de la institución. Gonzalo, muchas gracias. No hay que, gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Gonzalo, entonces, es desde las puertas del Colegio Corazón de María, donde estamos ubicados en la quinta sección. Concretamente, los alumnos de quinto año del secundario salen a las 13.30. Nosotros nos quedaremos aquí recabando más información. Gracias, compañeros.